No me importa que no me quieras y me desprecias Ni me duele que así te burles de mi pasión Yo no pierdo las esperanzas de que seas mía Porque el tiempo es el buen amigo del corazón Tu desdén en vez de matarme me da más vida Y por eso con toda el alma mi amor te doy Hoy la vida vence al orgullo, el tiempo vence a la vida Y entonces seremos uno, tú y yo Ay amorcito mío, como te quiero corazón Y eso es para ti, hasta allá donde te encuentres Yo no pierdo las esperanzas de verte mía Porque el tiempo es el buen amigo del corazón Tú desdén en vez de matarme me da más vida Y por eso con toda el alma mi amor te doy La vida vence al orgullo, el tiempo vence a la vida Y entonces seremos uno, tú y yo Y entonces seremos uno, tú y yo CC por Antarctica Films Argentina